La sesión pasada hablamos de demanda, oferta y demanda. Hablamos de que tenemos que mejorar nuestro trato con calidad, calidez, pero para fortalecer también eso tiene que haber una buena comunicación, un buen trato, ser amable, confianza, con colaboración y comprensión. Entonces ahora en esta sesión vamos a ahondar un poco más en lo que viene a ser comunicación, una comunicación asertiva como dicen otras palabras. A ver, como manera de introducción, si nos fijamos ahí, si quieres decir, no lo digas. Tenemos que ver la manera adecuada, la postura adecuada, utilizar las palabras ideales para no sentir mal a la otra persona. No utilizar demasiadas palabras técnicas. Hablar con el corazón. Ahí se da una buena comunicación. Chicos, entonces hay que utilizar, de acuerdo con quien estemos conversando, hay que manejar las palabras. Si renegué, estoy molesto, lo dejo a un costado. Primero respiro hondo, me calmo, me sereno y voy a atender a mi paciente. Más calmado, más sereno, le voy a dar un mejor trato. Porque el paciente va a sentir la comunicación no verbal que nosotros vamos a emitir. Y en vez de darle tranquilidad, lo vamos a preocupar. Y nuestra función no es esa. Nuestra función es conseguir que el paciente se mejore. ¿Ya chicos? Entonces, nuestra comunicación tiene que ser la ideal, respetando los canales. Ya que en una comunicación hay varios canales. ¿Qué viene a ser comunicación? La comunicación viene a ser la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes de mencionada comunicación. Con el fin de transmitir o recibir información o distintas opiniones de las que participan en mencionada. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar algo. Ese algo va a ir por medio de un mensaje, una composición del mensaje. La codificación del mensaje, ¿con qué código va? La transmisión de la señal, el espacio, la recepción de esta señal. Yo escucho el mensaje. Voy a decodificar el mensaje, lo voy a entender. Y finalmente la interpretación de ese mensaje. Por parte mía ya como receptor. Entonces, hay un emisor, un espacio, hay mensajes, hay codificación, hasta llegar al receptor. La comunicación en general se toma lugar entre tres categorías de sujetos principales. Los seres humanos, los organismos vivos y los dispositivos de comunicación habilitados. Los seres humanos, nosotros, por medio del lenguaje. Los organismos vivos, los perros, las plantas, tienen su forma de comunicación. Los animales. Nuestros equipos de cómputo, una comunicación cibernética, pero se están comunicando. En un sentido general, la comunicación es la interacción verbal, el contacto con otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un determinado punto hacia otro determinado punto. Y como ya mencionamos, hay comunicación no verbal, hay comunicación verbal, hay comunicación escrita. Dentro de ellos hay una infinidad de teorías de información, de teorías de comunicación, los elementos básicos que van a intervenir en la comunicación, mediante signos, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando en lo que respecta a los elementos básicos de la comunicación. Dentro de los elementos básicos de la comunicación tenemos el código. ¿Qué es el código? El código es un conjunto de signos que se combina siguiendo unas determinadas reglas y que permiten su interpretación, por el cual el emisor va a elaborar un mensaje. El receptor también ha de conocer el código para poder interpretar mencionado mensaje. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. El emisor es la persona que tiene la intención y se encarga de transmitir una información, un mensaje, para lo que se necesita estar elaborada o elaborarla y enviarla hacia el receptor. Esta persona va a elegir y seleccionar los signos que le conviene, como habla, es decir, realiza un proceso de codificación al mensaje. Es distinto de enviar un mensaje alegre que enviar un mensaje molesto. Ahí dentro de la percepción también. El receptor. El receptor se denomina como receptor a la persona que recibe o interpreta un mensaje. Previamente enviado por el emisor. Ya mencionamos de qué manera. El mensaje es el sentido más general. Es el objeto de la comunicación. Está definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal. La situación. El contexto. En el sentido más general, es el espacio donde se desarrolla el acto o situación de comunicación. Marco de referencias. El marco de referencia es el entorno que enmarca esta situación. El transmisor transforma y codifica la información. Está generando señales de repente electromagnéticas que pueden ser enviadas a través de algún sistema. Sistema de transmisión. El sistema de transmisión puede ser desde una sencilla línea de transmisión hasta una compleja red que conecta a la fuente con el destino. De jóvenes. Entonces, esas vienen a ser los elementos básicos de una comunicación. También, acá pasando ya conociendo esto, vamos a hablar que la comunicación entre el tecnólogo médico y el paciente no solo debe de servir para obtener información que necesitamos en el cumplimiento de nuestras funciones. También debe emplearse para que el pacientes. También debe emplearse para que el paciente se sienta escuchado, oído. Para comprender enteramente el significado de su enfermedad, para que se sienta copartícipe de su atención. Cuando nos comunicamos asertivamente, el paciente se va a sentir en confianza y se va a soltar, se va a abrir, va a decirle hasta lo que no le pasa. Entonces, para comprender enteramente el significado de su enfermedad, si nos manifiesta todo, nosotros vamos a poderle darle una mejor consejería o guiarlo un poco más. Y de esa manera va a ser copartícipe, se va a sentir incluido, no excluido de mencionada comunicación. Continuando con el tema, para tener una comunicación más fluida con el usuario y con el paciente, aparte de ser espontáneos, de abrirnos, debemos de tener en cuenta muchas cosas más. Ser empáticos, ser cálidos, tiene que ser nuestra comunicación auténtica. Estos deben ser los pilares básicos en nuestra interacción. Y el usuario debe percibir esto. La atención debe ser plena en la exposición del paciente. Esto nos va a proporcionar ventajas y altos niveles de eficiencia en nuestra intervención. Cuanto el paciente más se sienta escuchado, más se siente en familia, tengamos por seguro que mejor va a ser sus niveles de eficiencia. Ya sea en una toma de muestra, ya sea en un tratamiento y nos va a volver a buscar este paciente. Va a estar complacido con nuestra oferta y va a aumentar nuestra demanda. Entonces, repito en décima vez, una comunicación más asertiva. Nosotros también tenemos que controlar nuestra terminología. Hablar de una manera que el usuario, que el paciente nos entienda. Tenemos que tener variabilidad emocional. Esto nos ayuda a construir una relación empática con el paciente. Se dice que el 70% de lo que comunicamos es a través del lenguaje no verbal. De cómo estoy mirando, de cómo me he sentado, mi postura. Y como no podemos esto neutralizarlo, debemos tener cuidado en no contradecernos. Porque si nos contradecimos, el paciente o el usuario va a perder credibilidad en nosotros. Por lo tanto, en una comunicación debemos también cuidar el elemento para el lingüístico. Cómo me río, cómo hablo. Tengo que cuidar eso. Podemos practicar fuera de las sesiones y pedir un feedback para ir mejorando. ¿Qué palabras utilizo? Repito. ¿Qué gestos voy a utilizar en ese momento? ¿Ya? Las mímicas. Si lloro, si me río. Esto forma parte de un elemento paralingüístico. Las consecuencias de no escuchar pueden ser nefastas en el usuario. Lo van a desmotivar. Va a estar con desgano. Va a perder su rol de paciente. Y en este va a haber una desconfianza total. Voy a perder a mi paciente. Solamente por no haber tenido una comunicación asertiva. Tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje no verbal. Nosotros deberíamos participar de situaciones como el 13 de noviembre de cada año. Que se celebra el Día Mundial de la Amabilidad o la Gentileza. Su espíritu es hacer un llamado a desarrollar actos de bondad que van a contribuir a la felicidad y bienestar propio y también de los demás. La amabilidad es una actitud personal, positiva, hacia el resto de los seres que nos van a rodear. Personas, animales, naturaleza, nuestro ecosistema, nuestro equilibrio. Entre sus beneficios está facilitar las relaciones interpersonales. Esto es de especial importancia si se tiene en cuenta que la gente pasa entre el 60 y el 80% del tiempo activo comunicándose con los demás. 60-80% comunicándose. Por eso nos dicen que somos seres sociales de naturaleza o políticos por naturaleza. Y de eso el 70% lo manifestamos con lenguaje no verbal. 30% solamente lo que hablamos. Y el resto, con mis gestos, mis muecas, mi risa, mi llanto, así lo demuestro. ¿Qué va a pasar en una comunicación? Tiene un inicio. Yo voy a recepcionar y voy a hacer gestión de mi comunicado o del comunicado externo. Lo voy a evaluar. Lo evalúo de la consulta. Y de acuerdo a eso voy a tomar mi decisión. Estoy haciendo autocrítico. ¿Cómo voy a enviar el mensaje? Lo estoy estudiando. No lo debo emitir por emitir. Una vez que tomo la decisión de cómo lo voy a expresar, qué posición voy a tener en mi lenguaje verbal y en mi lenguaje no verbal. Ah, y recién voy a hacer la ejecución de la decisión tomada. Voy a ejecutar mi mensaje. Para que la otra persona lo recepcione. Y esto la otra persona lo va a archivar dentro de sí. Para llegar al fin de mi mensaje. Fíjense que cuenta varios parámetros de lo que yo hago para que el que recepciona lo capte adecuadamente. Si yo me equivoco en alguno de estos procesos, el mensaje no va a llegar adecuadamente. Por eso se dice, ¿no? Juguemos al teléfono malogrado. Ya jóvenes. Entonces esto es creo todo por esta sesión. Cuídense.